En nuestro reciente video de las cosas que no viste del trailer de Spider-Man No Way Home tanto como Pelicomic y nosotros, estuvimos discutiendo sobre la escena del trailer de Brasil, en donde el lagarto está siendo golpeado por algo que no se puede ver, teniendo como teoría que los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield fueron removidos de este trailer, tal vez para que cuando se estrene la película sea un momento épico, pero gracias a la ayuda de ustedes y unos cuantos fanáticos más de internet, descubrimos más evidencias que estos Spider-Man de otros universos fueron removidos de No Way Home, ahora, no se sabe oficialmente si ellos vayan a aparecer en la película, pero aparte de las evidencias que les tenemos, en este video veremos el por qué ellos dos tendrían que aparecer en esta película de No Way Home, ya que no creo que simplemente los pongan ahí para ayudarle a este Spider-Man de Tom Holland a combatir a los seis siniestros y ya, sino que debería de haber un propósito más importante, ¿no lo creen? Pues aquí creemos que ya descubrimos este propósito, pero primero, veamos las evidencias de que ellos fueron removidos del trailer y posiblemente de la película también. Y todo comienza con la escena del trailer de Brasil, aparte de que tenemos a Lagarto a quien se supone que estaría peleando con el Spider-Man de Andrew Garfield, tenemos a Electro, quien pareciera que está peleando contra el Spider-Man de Tom Holland, pero en realidad, si nos fijamos bien, podemos ver que Electro está cargando un rayo de energía contra alguien más. Y esto puede ser confirmado, ya que después de que el Spider-Man que es visible en el trailer esquiva el golpe del hombre de arena, podemos ver que hasta el fondo de esta escena Electro sigue peleando contra un misterioso superhéroe, que posiblemente sea el Spider-Man de Tobey Maguire, ya que como vimos, Tom Holland en realidad es quien se está enfrentando al hombre de arena, y no creo que él quiera pelear contra Tobey, ya que él le perdonó la vida en Spider-Man 3. Pero aunque estas evidencias parezcan obvias para algunos, varios de los fanáticos piensan que esto no es así, que solamente habrá un Spider-Man en esta película. Pero déjenme decirles que todavía tenemos más pruebas de que dos personas fueron removidas en este trailer. Si regresamos a la escena de Lagarto, en la parte de abajo a la izquierda, podemos ver cierta parte de la arena del hombre de arena, como si alguien la hubiera atravesado o se la hubiera quitado del camino para que justo después fuera y golpeara al lagarto. Aparte, en otra escena diferente tenemos a Peter de Tom Holland llegando a esta esquina del edificio, y si pones mucha atención, puedes ver que del lado derecho, esta área de la estructura se distorsiona, como si hubiera sido manipulada digitalmente para remover a alguno de los otros personajes. Y esto no lo es todo, ya que cuando el Spider-Man visible salta, se puede ver como este pequeño humo se mueve hacia arriba, como si el otro personaje también saltara. Y muchas personas, incluyéndome a mi, estuvimos viendo otras escenas del trailer para ver si algo así se presentaba de nuevo, y déjenme decirles que no encontramos nada parecido a esto. Pero no solamente sucede del lado derecho de la escena, sino que también del lado izquierdo se puede ver esto mismo de la imagen distorsionada, y el humo o esta sombra que se mueve cuando este Spider-Man brinca. Lo que nos dice que en la escena original deberían de estar los 3 Spider-Man listos para pelear contra estos otros 3 enemigos. Y por último, tenemos algo que es una pequeña especulación por parte de muchas personas en internet, y es que cuando se va a caer en esta escena, se ve como si hubiera algún brazo café de algún Spider-Man. Y las personas piensan que se supone que deberían de haber removido el Spider-Man de Andrew Garfield, ya que si recordamos, él no pudo rescatar a Gwen Stacy, y fue algo que le pesó mucho en su conciencia. Y de este modo, ahora él podría arreglar esa situación de su pasado para que este Spider-Man se encuentre más en paz, lo que nos lleva a la teoría de por qué estos dos Spider-Man de diferentes universos deberían de aparecer en la película de No Way Home. De todas las teorías que encontramos por internet, elegimos las más coherentes y con sentido. Y es que aparte de que tenemos la posibilidad de los diferentes Spider-Verse, esto confirmado por el Doctor Octopus cuando le dice a Peter, sabemos que él conoce al Spider-Man de Tobey Maguire, y que también ellos podrían de algún modo llegar a este universo y ayudar al Spider-Man de Tom Holland. Pero no creo que solo pelear sea un propósito tan importante en el mensaje de esta película. Por eso pensamos que la unión de estos tres Spider-Man sería para compartir información importante, en especial al más joven siendo el Spider-Man de Tom Holland. Déjenme explicarles. Cada uno de ellos, con excepción de Peter de Tom Holland, tienen problemas que les afectaron en el pasado. Andrew Garfield con la pérdida de Wayne Stacy, Tobey Maguire con sus errores y sus problemas en sus relaciones amorosas y de amigos. Me quitaste a mi padre. Él me amaba. Eres una vergüenza para él. Miren al duende verde, Junior. ¿Quiere llorar? Aparte de que tal vez al fin escuchemos esa gran frase de Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que posiblemente el Spider-Man de Tobey Maguire se lo diga al pequeño Tom Holland. Y también que estos otros Spider-Man al fin solucionen esos problemas que tanto les pesaron de su pasado. Como ya lo mencionamos, el Spider-Man de Andrew Garfield por fin podría rescatar a esta Gwen Stacy. Aunque pareciera ser el Spider-Man de Tom Holland quien la rescata en el tráiler, puede que haya sido una alteración para que no saliera Andrew Garfield. Pero lo más coherente es que él la llegue a rescatar. Andrew Garfield ya dijo en el Late Night Show acerca de una posible aparición en la película de No Way Home. Aparte, tuve poder ayudarle a Tom a considerar a sus amigos y proteger a su familia sin dejar que el egoísmo lo domine. Y por fin, este Spider-Man de Tom Holland tenga una vida normal de un joven. Tal vez este mensaje del otro Spider-Verse sea mejor que la lección tan cruel que le dio Tony Stark. Leo libros, armo computadoras y sí, también quiero jugar fútbol. Pero si no lo hacía antes, menos ahora. Y ese sería el mensaje principal de toda esta película de No Way Home, el compartir los conocimientos entre todo el Spider-Verse para que llegue ese gran cambio para Spider-Man, como lo vimos en el video de Cosas que no viste con la referencia en las placas del automóvil. Y en cuanto a la teoría de que habrán tres Spider-Man de Tom Holland, no creo que sea muy posible. Aparte de que es muy obvio que esta película es una vista previa a Doctor Strange y el multiverso de la locura, que es claramente la historia del cómic de Scarlet Witch y la casa de M, en donde se originan los mutantes. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Toby y Andrew aparecerán en No Way Home? ¿Y cuál creen que sea el propósito principal si es que ellos aparecen? Y en caso de que no hayan visto el video de las cosas que no viste del trailer de Spider-Man No Way Home, aquí les dejo una pequeña vista previa. Pero el detalle que definitivamente te perdiste de esta escena fue el collar que trae Mary Jane, ya que si recuerdan, Peter le había comprado un collar de Dalía Negro en Venecia y este fue medio destruido en esa misma película. Ahora Mary Jane lo trae puesto así de destruido. Una cosa que sorprendió a muchos es que la Estatua de la Libertad está siendo remodelada para que ahora traiga un escudo del Capitán América.